Decía que lo relevante cuando trabajamos con primera ley en sistemas abiertos es que vamos a necesitar muchas veces, ya sea calcular la entalpía como un calor sensible, con un C sub P delta T, o vamos a necesitar tablas termodinámicas. ¿Ya? Entonces, en eso vamos a trabajar el día de hoy. Y como ya les dije, los enunciados que vamos a ver en la clase de hoy día ya están en Canvas para que los puedan descargar, ¿ya? Bien. El primer problema que tenemos es este que está acá. Un sistema de acondicionamiento de aire necesita un flujo de aire en el conducto de suministro principal a razón de 130 metros cúbicos por minuto. La velocidad promedio del aire en el conducto circular no debe exceder los 8 metros por segundo para evitar una vibración excesiva y caídas de presión. Y esto es básicamente para que este sistema funcione de manera correcta. Suponiendo que el ventilador convierte el 80% de la energía eléctrica, que es que se le entrega al ventilador para que se mueva, ¿cierto? Que consume, transforma el 80% de energía eléctrica en energía cinética del aire, que es lo que va a hacer que se mueva a un máximo de 8 metros por segundo, determine el tamaño del motor eléctrico que se necesita para impulsar el ventilador y el diámetro del conducto principal. Como dato, tome la densidad del aire como 1,2 kilogramos por metro cúbico. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Esto es un problema de primera ley de termodinámica en sistemas abiertos. Por lo tanto, vamos a plantear la primera ley de la termodinámica o balance de energía en un sistema abierto. Vamos a tener que el intercambio de calor y trabajo entre el sistema y su ambiente va a ser igual a la suma de todos los flujos de salida, considerando un M punto por la entalpía más la energía cinética más la energía potencial, menos la suma de todas estas energías en las corrientes de entrada. H más B cuadrado medios más GZ. Si ustedes se fijan en este conducto, vamos a asumir que estamos trabajando, que este conducto o este ducto circular está aislado adiabáticamente y por lo tanto vamos a tener que el calor intercambiado entre el sistema y el entorno es cero. Ese W, que es la potencia del ventilador, lo vamos a dejar ahí porque lo necesitamos. Vamos a considerar, vamos a trabajar en un punto uno y un punto dos para hacer estos cálculos y aquí vamos a considerar que la diferencia de energía potencial es aproximadamente nula y vamos a asumir que este aire es un gas ideal. ¿Y qué es lo que pasa con un gas ideal? Vamos a asumir que este proceso ocurre a una temperatura constante, perdón, de constante. ¿Y qué es lo que pasa con un gas ideal a temperatura constante? Que la variación de entalpía es aproximadamente cero. ¿Ya? Y entonces en esta ecuación se van a ir los términos de energía potencial, se van a ir los términos de entalpía, porque el delta de entalpía va a ser aproximadamente cero y vamos a tener en este punto uno que no hay movimiento del fluido, por lo tanto esa velocidad va a ser cero. Sin embargo, sí vamos a tener una velocidad de este fluido a la salida del sistema. ¿Cómo va a quedar entonces este balance de energía? La velocidad de energía menos doble B igual a, ay perdón, este es entrada, este es cero y la velocidad a la salida es la que, no sé si al cuadrado partido en dos, es la que, comillas, sobrevive al sistema, al balance. Y entonces vamos a poder calcular la cantidad, el trabajo ejercido sobre este sistema, como un mb cuadrado partido en dos. ¿Qué es lo relevante acá, antes de hacer cálculos? Es que claramente este término de la derecha va a ser positivo, ¿cierto? Y el trabajo aquí entonces va a ser negativo. Lo que yo quiero que ustedes recuerden es que nosotros utilizamos la forma de la primera ley, como delta U es igual a Q menos W, donde este trabajo es positivo si es realizado por el sistema. Entonces, en este caso, que tenemos un trabajo menor que cero, el trabajo es realizado sobre el sistema. Lo que tiene sentido porque tenemos un ventilador que hace que nuestro sistema se mueva. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien, entonces lo primero que queremos calcular es el trabajo que recibe este sistema, ¿cierto? Y para ello vamos a necesitar resolver esta ecuación del balance de energía, donde necesitamos esta velocidad lineal que sabemos que es 8 metros partido por segundo máximo. Y nos falta determinar el m punto. ¿Cómo podemos determinar el m punto? El m punto es un flujo másico, es decir, está en unidades de kilogramos partido en segundo. Y si ustedes se fijan, nosotros contamos con un flujo volumétrico de 130 metros cúbicos por minuto y una densidad de este aire de 1,2 kilogramos por metro cúbico. Si ustedes se fijan, si yo multiplico el flujo volumétrico por la densidad, voy a obtener un flujo másico. Entonces, el flujo másico va a ser igual a un flujo volumétrico por una densidad. El flujo volumétrico es 130 metros cúbicos por minuto y la densidad 1,2 kilogramos por metros cúbicos. Se van los metros cúbicos. Y además yo quiero que este flujo másico esté en unidades de kilogramos por segundo para ser consistente con las unidades del trabajo, que tiene que ser ya un partido en segundo. Y entonces un minuto tiene 60 segundos. Y con eso obtenemos que el M punto es igual a 2,6 kilogramos por segundo. 2,6 kilogramos por segundo. Y entonces podemos calcular el trabajo, que va a ser igual a menos 2,6 kilogramos por segundo por la velocidad, que es 8 metros partido en segundo al cuadrado. Y esto dividido en 2. Entonces este trabajo va a ser igual a menos 83,2. Y vamos a hacer el trabajo de las unidades, que sería kilogramos partido en segundo por metros cuadrados partido en segundo cuadrado. El kilogramos por metro partido en segundo cuadrado es un newton, ¿cierto? ¿Cierto? Y nos queda newton por metro partido en segundo. Y sabemos que newton por metro es igual a yowl partido en segundo. Y por lo tanto esto es igual a watts. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Aquí me había faltado el punto. Que la potencia que recibe este ventilador, o perdón, este aire que está dentro de este sistema, o sea, que es nuestro sistema, es menos 83,2 watts. Esa es la potencia que recibe el sistema, por eso es negativo. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, suponiendo que el ventilador, estoy leyendo acá, suponiendo que el ventilador convierte el 80% de la energía eléctrica que consume en energía cinética, determina el tamaño del motor eléctrico. Es decir, necesitamos calcular el W del motor que le entrega esta energía a el sistema. ¿Ya? El sistema recibe 83,2 watts, pero el motor entrega, pero eso es el 80% de lo que entrega el motor. ¿Ya? Es decir, el W del motor va a ser el W del ventilador, o W del sistema, partido en 0,8. Y esto va a ser en un módulo absoluto, porque básicamente el motor entrega esta energía y tiene que ser positiva, ¿cierto? Y entonces si dividimos esto en 80%, vamos a obtener que el tamaño del motor es de 104 watts. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Creo que con obtuvo el 104. Ocupan dividiendo este trabajo que había calculado recién en 0,8. ¿Por qué? Porque del enunciado nos decían que el ventilador convierte el 80% de esta energía eléctrica consumida en energía cinética. ¿Por qué? ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Súper. Ahora, lo otro que nos preguntan es el diámetro del conducto principal. Y eso es relativamente sencillo, pero estos ya son cálculos con los que ustedes se tienen que manejar. ¿Ya? El diámetro del conducto yo lo puedo calcular conociendo ya el flujo volumétrico, la velocidad lineal con la que se mueve el fluido por el área de la sección transversal que atraviesa este fluido. Esa área de la sección transversal, ¿cierto? Tenemos una tubería que este va a ser nuestro ducto y el área de la sección transversal sería el área de la circunferencia. ¿Cómo calculamos el área de una circunferencia? Pi por D al cuadrado cuartos. Ya, teniendo el flujo volumétrico, la velocidad lineal, podemos calcular ese diámetro con la siguiente ecuación. El diámetro va a ser igual a cuatro veces el flujo volumétrico partido en pi por la velocidad lineal y la raíz de eso, ¿sí? Entonces sería la raíz de cuatro veces el flujo volumétrico que era 130 metros cúbicos por minuto. 30 metros cúbicos por minuto, pero para ser consistente con las unidades vamos a hacer el cambio de unidades de un minuto 60 segundos dividido en pi y por la velocidad lineal máxima que tiene que ser ocho metros partido en segundo. Y si se fijan, ahí llegamos a una ecuación de metros cuadrados partido en segundo cuadrado. No, de metros cuadrados solamente, los segundos se van. Y entonces la raíz de metros cuadrados es metro y el diámetro va a ser igual a 58,72 centímetros. Yo les voy a hacer todo el cálculo. Voy a anotar el resultado en metros en realidad, porque este resultado, esto les va a dar un resultado en metros que va a ser 0,587 metros, que es aproximadamente a 58,7 centímetros. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Sí, vamos bien. Y ya está.